¡Tanza a tu duro! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Y veamos que está cantando con todo lo que dice! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! La mano arriba ¡Adiós! Sin tu razón ¡A media vuelta! ¡Tanza a tu duro! ¡No me cansas ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Vue la cabeza! ¡Adiós! 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 La mano arriba Sin tu razón ¡Adiós! ¡A media vuelta! ¡Tanza a tu duro! ¡No me cansas ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Vue la cabeza! ¡Vamos a tu duro! ¡El polaro para la fuerza de pal La fuerza de pal ¡Vamos!